Hola chicos, aquí estoy batallando porque mi cámara me está dando mucha batalla, es una cámara nueva, y no entiendo yo por qué me está haciendo esto, está dando batalla esta cámara, no entiendo por qué, por eso, hola Santi Ferro, ¿cómo estás? Y entonces estuve así batallando, oh sí, ya los borré, ¿no? ¿Quedaron unos? ¿Cuántos quedaron? Estuve borrando unos y estaba así, tomaba la foto y yo decía, no, estaba yo risa y risa porque este, no, no era como yo quería, oh my gosh, mira ya la hora que, si uno quería para así tan tarde, hola Chabel, ¿cómo estás? Muchas gracias amiga, muchas gracias, Santi, sí, este Chabel tiene un canal, por si no lo sabes, ahí hay para que te, para que veas a checarlo, ella apenas está empezando, ¿ok? Ahí te la recomiendo, pronto ella y yo haremos videos juntas, pero creo que habían dicho que tenemos, que tengo, no sé si, yo creo que tengo que hacer yo, si yo tengo que llegar hasta los mil, entonces ya puedo yo grabar así que yo invito a otra persona que venga aquí conmigo y va a ser muy divertido, va a ver, va a ser bien divertido. Hola Perla Azul, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias, sí, voy a hacer eso Santi, exactamente, Santi, nunca me hablas por Instagram, no dije, nomás me cotorreo y fue pura broma y no pasó nada. Perlita Azul, ¿de qué parte eres Perla? Este, y así pasó y yo ya había dicho que no quería videos tarde, no quería tarde, no quería tarde, no quería tarde, entonces aquí hay un problema, el tema que yo les quería hablar hoy, este, como no es la hora que yo quería, yo quería más temprano, un poco más temprano para que haya más gente, para que esté aquí, aquí entonces, voy a teniendo, te juro que después de este directo te hablo. ¿Eres de Sinaloa? Órale, vives en Arizona, entonces, yo sé por turita, por ejemplo, ahorita ya son las 11, con 32 minutos. Ah, la vez que diste el bien y el mal, oh sí, esto había puesto, pero como tardé mucho, digo que no podía entrar, tardé mucho, y ya es perdí cuánto, desde que quise empezar desde hace 40 minutos, fíjate, ya 40 minutos. Oh, sí, gracias, sí, exactamente. Chabel dice, Gaby, ahorita, antes de Navidad, la gente anda desvelándose todos los días, así que a gusto contigo, muchas gracias. Hola, Toni Villas, en Gelover, hola, saludos. Es la misma hora, ¿de verdad? Qué bien, sí, porque ahorita está hablando con la Vero y dijo que iba a hacerle con ella a la medianoche. Y entonces, y ahorita dije, pues me voy, si la cámara no sirve, pues con la de la computadora, así de poder hablar de algo, porque ya estaba aquí lista, o sea, ya está aquí lista, dije. Oh, en el canal de Gelover, ok, es que lo que pasa, ¿cómo? En el canal de Gelover yo grabo con el teléfono, con esto yo grabo. A mí me fascina grabar con esto en los en vivos, por eso es que, hola, cookies, burro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Entonces, entonces, con este se graban bien los en vivos, y en la computadora no me gusta mucho, porque ya vi yo que se pausa y así hace todo esto, pero pues nada que hacer, o sea, tengo que estar esperando hasta que llegan los mil, y así ya poder grabarles en vivo con este teléfono, y este, y poder grabar afuera también. Sería padre que cuando aquí neve mucho, bueno, ahorita está nevado afuera, cuando esté más nevado y así, sacarlos afuera para que miren, ¿sí me entiendes? O sea, en vivo, porque puedo grabar, o ahora, ¿por qué no grabar con el teléfono? Pues porque necesito tener los mil, mil seguidores, por eso, esa es la causa. Oh, gracias, Santi, linda como siempre. Y eso es por eso, entonces tengo que salir con la computadora, y eso es por eso que estoy con la computadora, aquí estoy en la barra de la cocina. Sí, sería padre, mira, se pone tan bonito y sabe cuando aquí neva, y sería padre que los llevara a varias partes, pero yo creo que no, o sea, este año no creo que vaya, o este año, bueno, pues ya se va a acabar, ¿no? No creo que va a llegar hasta los mil, entonces van a tener que verlo grabado. Aunque te voy a decir una cosa, este, cuando es grabado, se mira, se aprecia todo más bonito. Y entonces se aprecia más bonito, solamente se mira bien si tienes una buena internet, y este, y tienes un buen teléfono. El teléfono es bueno, es, este me lo dio mi hija. Sí, hola, 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 puro person, este, si, si llegas a los mil, solo transmitas constante y verás, sí, exactamente, mira, esto es lo más padre que cuando una vez que ya pasa a los mil, que ya es más fácil hacer videos. Exactamente, es por esto que estoy haciendo estos en vivos, porque parece mentira, pero ayuda, y aparte, este, y aparte la ventaja, chicos, es porque transmitiendo así en vivo, también, no nomás es llegar a los mil, también es tener cuatro mil horas de vistas, y yo todavía no tengo esas horas. Hola, hola, Lourdes Guadalupe, ¿qué tal, cómo estás? Buenas noches, ya casi buenas madrugadas aquí, y entonces, y todo eso es ventaja, y eso es lo que estuve checando, cómo llegar a los mil, bla, 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 entonces dice, no, pues los en vivos ayudan mucho porque hacen más tiempo, más horas, y así. Hola, Luz Hernández, hola, Luz Hernández, ¿cómo, cómo, cómo estás? ¿Todo bien? Y, y yo pensé ahorita, es que ya es tarde, no voy a tener mucha gente, entonces, mejor esa historia la cuento mañana. ¿Vas acostando, Lourdes? Yo igual, cuando ya termine aquí, lo que yo hago es, yo me acuesto, y estoy aquí con el teléfono, y me encanta ver, como les había dicho, a las personas que están en vivo ya tarde, me encanta, me encanta, me encanta. Yo sé que mucha gente se acuesta temprano, pero como yo soy una vampira, me encanta ver, ay, no sé, me siento como que si tuviera muchos amigos. Y entonces, la historia, cuando bien viene de mal, no se molesten conmigo, yo, ya había dicho yo que si uno se podía, se iría mañana con esas vivencias, y me pongo en sus zapatos, y es mucho dolor que nos transmite, pero tiene ángeles que te... Exactamente, Isabel, yo siempre he dicho, y lo sé, cuando los padres están en el cielo, desde allá, te están viendo. Ustedes saben que una cosa, creo que me interesaría, mejor hablarles de esto, si les me da tiempo, porque dije que no iba a estar mucho tiempo, para poder estar mañana, más temprano, pero esto es una cosa que me acaba de pasar apenas ayer. Exactamente sobre eso, voy a hablar exactamente sobre eso, de que cuando alguien muere, ¿cómo puede saber si esa persona está bien? O sea, ¿cómo saber que la persona que ya se fue, está feliz? Bueno, aquí les va. A ver, ¿cómo les empezaré? Bueno, les voy a empezar exactamente por ayer. Ayer, cuando veníamos manejando, este... Veníamos manejando de la tienda a la casa. Entonces, voy a tomar agua para concentrarme mejor. Yo soy una persona, ya les había dicho la semana pasada... Híjoles, Gaby, para los que nos quedamos pedidos a Dios, que los reciba y sean eternamente felices. A ver, tú siempre tienes buenas palabras. Bueno, empecemos. Cuando veníamos en el carro, yo ya les había dicho ya hace unas semanas atrás lo que me pasa a mí, o no sé si lo dije aquí o lo dije en otro en vivo. A mí me pasa que yo quisiera, yo quisiera, este... ¿Cómo explicarlo? Yo sé que tengo un sexto sentido, pero yo no sé usarlo. No lo sé, solamente me pasa cuando yo no lo pienso. O sea, cuando mi vida está en peligro o algo. Es cuando se activa en ese momento, o sea, es cuando pasa, pero no... O cuando veo como... A mí me pasa que a veces veo una imagen, ¿ok? O sea, me pasa que veo como... Estoy mirando algo que ya pasó, que yo no estuve en ese lugar, pero lo estoy mirando lo que pasó ahí. Este, o también algo que va a pasar. Este, lo que pasa es así. Pasa como un flash así rapidito y es algo que quisiera yo controlar, pero no puedo. O sea, no puedo estar ahorita así. Ay, quisiera ver qué pasará mañana. ¿Me entiendes? O sea, no puedo hacer eso. Quisiera, no quisiera, pero no puedo. ¿A ti, Isabel? ¿A mí? Entonces, no puedo, esa cosa yo todavía no puedo controlar por eso, pero yo supe por un muchacho que trabajó cerca de mí hace unos cuatro años. Exactamente todo lo que yo he vivido, él ya lo vivió, pero la diferencia entre él y yo es que a él sí lo enseñaron. Él tuvo de maestra, como se le llame, a su abuela. ¿Ok? Entonces, él pudo despertar mejor su sexto sentido. Él sabe el futuro. Él me leyó el futuro. Y todo lo que me dijo pasó. Todo. Y él, él me iba a enseñar a mí cómo hacer todo eso. Pero por cosas del destino tuvimos que separarnos. Creo que ya les conté por qué. Que mi marido se puso, como era muy amigo con él, mi marido era en ese entonces mi novio y se puso celoso y tuve que como cortar esa relación con él. Entonces, nunca pude yo, o sea, nunca pude yo desarrollar eso. Bueno, entonces, estoy contando todo esto de nuevo, este, porque para las personas que no saben de esto, ¿ok? Porque para allá voy. Yo estaba en la, yo, yo iba, fíjate, yo iba en el carro con mis audífonos viendo un video. Vi a la abuela, o sea, en un trance. Yo, así de repente, ni cuenta ni de cuando entré en trance. Es un flash. Yo la vi exactamente en el parabrisas, así arribita, así ella, pero me, me dio como felicidad, como paz. Mira, es de Japón. Hi. Qué padre. Mira, hablas español, qué bueno. Entonces, ya me estás entendiendo todo lo que estoy hablando, ¿verdad? Bueno, entonces, vi a la abuela de mi marido en el, en el, en el parabrisas. Pero la vi como flotando, no así como un fantástico, no, 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 no. La vi como una imagen bonita, así como enfrente de él, ¿ok? Ya le empecé más, a hacer más preguntas porque yo no, yo no sé mucho de ella. Ay, aquí está la cámara, yo volteo. Y entonces, y yo le dije cómo era y todo, entonces, mira, ella es, ella es, me dice, entonces, entonces, él me dijo una historia que le pasó, este, cuando fue, cuando yo estaba saliendo con él al principio que éramos novios, una tía de él que es hija de su abuela murió, murió joven. Ella estaba en tus, creo que tenía unos 39 años, algo así, murió, y murió así de una forma inesperada. Solamente le dio una fiebre, le dio una fiebre y se llevó, y se fue al hospital. O sea, nadie se esperaba esa muerte, o sea, nadie, o sea, fue algo como que, o sea, de la nada y fue, ni murió. Creo que pasó, a veces pasa de que la sangre se te contamina, que se te infecta. Creo que fue, fueron varias causas que estaban pensando, que a lo mejor fue un error de los médicos, que le inyectaron algo mal, no sé qué rollo. Al final no supe exactamente en qué quedó. Mi papi rico, aquí de Miami, hola. Saludos. Entonces, él me contó una historia, mi marido, o sea, no tiene ni idea, él sufrió muchísimo con su tía cuando murió, porque ella era el ángel de las piezas de Navidad. Era esas personas súper alegres. ¿Cómo me encantaría me hacer así? Me encantaría, o sea, son esas personas que hacen el ambiente en un cuarto, que todos están mucho serios, y ella es el ambiente, o sea, bien padre. Y así era, hizo una lástima que yo no la conocí, y él siempre me hablaba maravillas de ella y todo, y yo quería conocerla, porque, o sea, me encanta esa gente que siempre está positiva y todo, porque yo he cambiado, porque antes era más agrada y todo, y ahora soy un poco más calmada, pero me encanta el relajo también. Me encanta el relajo. Entonces, y él me dijo que cuando ella murió que él estaba bien triste, y así pasó, y ya habían pasado unos meses. Entonces, una vez, de repente, se pensó, estaba pensando en su abuela y en su tía. En ese momento, dice que él estaba parado por el clóset, y se puso súper triste, y dice, de repente me puse tan triste, y dice, y él no llora, él no llora, y de repente dice que le empezaron a hacer unas lágrimas. Y dice que esto pasó, él tiene, bueno, él tenía, porque ahorita no la tiene, él tenía un cuadro, oyeron, tenía un cuadro donde estaba su abuela y la tía en ese cuadro. Y él cuando estaba ahí triste, llorando, así pues llorando, pensando en ellas dos, porque las dos personas fueron algo muy, o sea, fueron algo muy importante en la vida de mi esposo, fueron bien importantes las dos. Entonces, ese cuadro se cayó, o sea, se cayó de una parte, o sea, que ni, o sea, ni aunque hicieran, ni aunque pisaran se iba a caer, porque, o sea, era un cuadro que estaba súper bien puesto y algo muy raro. ¿Cómo explica uno eso? Y el, y aparte de la parte que se cayó el cuadro, estaba hasta el otro lado, o sea, estaba hasta la otra pared. Y es por eso que él, exactamente, él nunca creó nada de esas cosas, él empezó a creer más desde que está conmigo. Muchas gracias. ¿Qué fue eso, un malandro? No, este, yo creo que ese es mi hijo, porque ahorita, antes de que empezara, estaba jugando videojuegos, y exactamente su cuarto de él, es exactamente aquí arriba, aquí arriba está su silla y su, y su juegos. Y otra cosa más interesante, más misteriosa. Ok, antes, cuando yo estaba saliendo con mi marido, mi marido, por si ustedes no saben, él es un americano, ok, y su abuelo, el que era esposo de su abuela, pues, 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 esos abuelos son los padres, eran los padres de mi suegra, pues, mi suegra. Y entonces, su abuela, ¿sabes qué me dijo? Bueno, a mí no me dijo, le dijo a mi suegra, me dice, ella me recuerda muchísimo, que yo le recuerdo mucho a la abuela, o sea, a su esposa, pues. Eso pasó. El señor estaba encantado conmigo porque dijo que yo, que sentía que él estaba mirando a su esposa, o sea, pero no en mal, o sea, no creas de que me andaba tirando el rollo ni nada, sino que le recordaba muchísimo cuando ella era joven, de la manera como yo soy, o sea, la manera que yo le sentí que, yo le, ese que se sintió muy reconfortado conmigo porque sentía que estaba con ella. Y pasó así, entonces mi suegra agarró su herencia cuando ellos se vendieron la casa y todo, y entonces ella dijo que ella quería compartir parte de su herencia con nosotros, algo, pues, quería darnos algo. Hola, Isachoa, ¿qué tal, mujer? Estaba pensando en ti hoy. Bien curioso, ¿eh? Porque ella dijo que lo hacía en nombre de sus padres. Yo vi a la abuela y a él, los vi juntos y los dos sonriendo, los dos felices, desgraciadamente no me acuerdo lo que ellos me, él no me dijo nada, él no me estaba feliz y con unas sonrisas, me pongo medio nervioso, no me pensaba en eso, pero ella me dijo algo, y no me acuerdo qué me dijo, pero lo que me dijo yo, yo se lo dije a mi suegra. Mi suegra hasta la fecha llora, llora, llora por ella, llora más por ella que su papá, pues ella llora porque dicen que la señora era muy buena y todo, y entonces, y yo lo soñé una noche antes, que ellos estaban felices y quisiera acuérdame lo que me dijo ella porque quisiera contárselos, pero lo bueno, bendito Dios que yo se lo dije a mi suegra y ella estaba súper feliz y bien cuando ella dijo, me dice, qué curioso, me dice, porque exactamente ella nos citó a un, pues a una cena, o sea, nos citó una cena y ahí nos iba a dar un sobre, con un cheque y todo, entonces me dice, es que es muy curioso, me dice, porque yo exactamente lo cité a ustedes para darles este sobre en nombre de mis padres, porque yo sé que ellos estarán felices de que yo comparte experiencia con ustedes. Y no vayan a pensar que es mucho, ¿eh? No fue mucho, y luego para empezar, es, solamente les voy a decir que, que ya no existes en nombre, y eso fue, yo pienso que por eso es que les digo, si tus padres o una persona que ya se murió en tus sueños, tú los ves felices, ellos están bien, ellos están arriba, sí, ellos están bien, ellos te están viendo, eso te quieren decir, si hay alguien aquí que sepa algo y no me lo va, o sea, en serio, este, eso es lo que yo pienso, eso es lo que yo siento, cada quien, y no soy la única, hay otras personas que también me han dicho lo mismo, que cuando los, que cuando han visto sus padres y eso, los ven felices y todo, y eso te da como un reconforto, y a mí me ha pasado de que he visto a varias personas que ya se murieron y los veo en mis sueños, y cuando pasa eso, yo contacto siempre a esa persona, no al que ya murió, sino que al, al hijo de la persona, así fue un tío, pues a mis primas y así, pues para decirle lo que vi, entonces, y hay otra cosa, fue cuando estuve hablando de, oh, fue, este, eso fue en el canal de Angie, estuve hablando de cosas para, que te, las cremas que huelen bien rico para tu cuerpo, estoy hablando como cosas, como cosas personales, exactamente, yo le estaba contando, en el momento que yo dije, que yo tenía una, que yo estaba haciendo una receta de plátano, de pastel de plátano, que esa receta, era una receta exclusiva de la abuela de mi marido, fíjense cuando dije, la abuela de mi marido, eso fue cuando estaba hablando del pastel, que por cierto, que nunca terminé de decirles, qué pasó con el pastel, lo que pasó que el pastel se recoció, o sea, no se quemó, pero se recoció como unos 10 o 15 minutos y ya la textura se puso seca, entonces ya por eso no pude poner ese video. Qué bonito que me dices amiga, porque ya enlazo cuando han dicho que ven a sus difuntos llorando o tristes, es porque están tristes y no descansas, exactamente, ahorita les iba a decir yo de eso, si ves, si en tus sueños, porque dicen que es de la manera que vienen a, es de la manera que se comunican en tus sueños, que si los ves tristes, que están llorando, es porque ellos no están, ellos no están bien, ellos no están bien. Isa Ochoa dice, hoy en la mañana, hoy en la madrugada mi hijo me despertó, dice que me quejaba y luego empecé a llorar, estaba soñando con mi esposo, ay, mira, lo dices con él en el sueño, ¿saben qué? A mí me ha pasado cuando sueño con mi abuelo o un ser querido que ya no está aquí y despierto y lloro, 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 porque fue un sueño, pues fue algo muy bonito, pero da tristeza que te cae el 20, o sea, cuando despiertas no piensa que esa persona murió, sino que te cae el 20 como al minuto que esa persona ya no está aquí y eso te hace tan triste, horrible, así me pasó a mí con mi abuelo, fue horrible, yo soñé con él y todo, mira, fue un sueño hermoso, ¿por qué estoy mirando por ahí? Fue un sueño hermoso con él, porque te digo que estaba bien feliz, estaba bien contenta, y yo desperté y como al minuto me cayó el 20 que él ya estaba muerto y fue, y empecé a llorar como tontita, poner veladoras, es cierto, ¿verdad, Chabel? Mi mamá siempre hace eso, fíjate, dicen, es el malo que dice que le, de que hay, perdón, que hay que poner veladoras, que para que descansen, y también una misa, una misa, creo, o y también les iba a decir que yo, cuando mi abuela murió materna, abuela materna, yo la vi en mis sueños que ella estaba triste llorando, y el gordo y Chabel también le pasó lo mismo, a los días él también la vio triste llorando, que por cierto que nunca le hemos dicho eso a mi mamá, mi abuela era una buena persona, súper buena persona, y no entiendo yo por qué ella tiene que estar donde esté, por qué estaba triste, o algo así, no entiendo, si ves a un fallecido en tus sueños, pueden ser dos cosas, un mensaje, o un sueño de recuerdos, en caso de que sea un mensaje, un mensaje, y esté llorando, es porque alguien no la deja ir, y tú crees que entonces por eso, mira, pues a la abuela, a mi abuela en paz descanse, mi mamá le lloró muchísimo, mi mamá, mi mamá le lloró muchísimo, con decirte, que en el funeral de mi abuela, en la cocina, mi mamá vio a mi abuela, en el puro funeral, la estaban velando en la sala, entonces mi mamá, en ese entonces, fue cuando mi mamá ya estaba separada, y con cinco hijos, entonces estaba muy triste, estaba así, entonces dice, madre, dice madre, ahora que voy a hacer, tú ya no estás, yo ahora me siento tan sola, ¿cómo? ¿tú crees eso? Yo no, y ahorita les cuento de un sueño, yo soñé al cucuy, uy no, qué miedo, es que dice que él soña que pelea con el demonio, ay Dios santo, y, entonces mi mamá estaba así, entonces le dice, ahora qué voy a hacer, dice, ahora me siento tan sola, ya, ya sin ti, y dice que de repente que la, abrazaron, y era mi abuela, ella estaba aquí al lado de ella, y entonces ella le dijo, tú no, tú no, tú no, tú no te preocupes, todo va a estar bien, dice mi mamá que en ese instante sintió, ella, o sea, mi mamá dice que sintió su olor, todo, o sea, que la sintió todo, el abrazo, su olor y su voz, una cosa tan hermosa, eso me encantó que le pasó a mi mamá, porque parece mentira, pero mi mamá estaba muy mal, mi mamá estaba muy mal, y eso la ayudó, a tener como más paz con ella misma, pero mi mamá estuvo bien mal, yo me acuerdo súper bien, porque estaba yo en la, estaba en la escuela, estaba en la escuela, y este, y yo sentía que mi mamá no estaba ahí, mi mamá estaba en la casa, pero no estaba ahí, ella no, estaba como perdida, ella no estaba ahí, mi mamá nomás estaba llorando, estaba muy triste, y yo extrañaba a mi mamá, pues, pero mi mamá no estaba ahí, porque estaba súper mal, y yo me acuerdo muy bien de todo eso, y, y se acuerdan que les, ojo, el sueño, yo tuve un sueño, que yo estaba soñando, con el, con la primera vez que sueño, eso sí me di mucho miedo, que era el cucuy, no quiero decir el nombre, porque ya son después, las dos de la noche, era el cucuy, y que yo me empecé a pelear con él, o sea, a pelear, no me acuerdo si fue el empujón, o sea, lo que sea, y al final yo gané, no sé qué se deba, o sea, no sé exactamente qué significa el sueño, pero lo que algo me dice a mí, que es algo bueno, porque al final yo gané, Dice Santi, cuando ellos logran elevarse, es cuando encuentran la luz, y para que lo den elevarse, hay que dejarlos ir, ¡Oh! ¡Hola Antonio! ¡Gracias! ¡I love you! ¡Oh! Ahí está mi hijo, me está diciendo, ¡I love you! Y así fue, y entonces les digo, ¿no creen que es algo como muy raro? O sea, todo es conectado, que les digo, yo ya vi, o sea, que yo tuve la imagen de ella, que yo la miré, que él está sobre él, o sea, que estaba así como al lado de él, que ella lo estaba mirando, y entonces dijo algunas palabras, pero desgraciadamente no me acuerdo, porque fue así como un flashazo, fue muy rápido, y aparte, lo que le pasó a él, de que estaba pensando en ella, porque él siempre ha dicho, que él siente que su abuela es su ángel, es siempre, o sea, fue cuando me dijo, me dice, no lo vas a creer, pero yo siento su presencia, dice, yo siento que ella ha estado ahí, entonces con lo que me acaba de decir, ya lo, que ya lo puedo, o sea, que ya sabe, o sea, que ya lo comprobó, pues, porque qué curioso, de que, todo esto pasó, cuando yo hablé de ella, y pasó, que se, que se, que se distorsiona, cuando digo abuela, y se, y la voz se me pone como rarita, como robot, y creo que volví a decir otra vez, abuela dos veces, no sé cuándo, y se volvió a, a distorsionar el video, y la otra cosa curiosa, es que el abuelo, que el abuelo dice, que yo le recuerdo mucho a ella, entonces todo eso es muy raro, no sé si, lo que yo le digo a él, que a lo mejor porque yo soy más sensible, que a lo mejor ella, la que se ha acercado a mí, para comunicarse, pero cómo, o sea, cómo le dices a Dios una persona, supe, ay, déjeme decirle, mira, yo estuve viendo otro canal, y esta chava estaba recomendando una película, que por cierto, yo no las voy a recomendar a ustedes, porque dicen que está muy buena, que esa es para las personas, que ya han perdido una persona, que ya perdieron una persona, y que esa película te hace, te hace más, te da un reconfort, que te ayuda, como dice él, que si no las dejas ir, ahí están las personas detradas, y eso más te va a ayudar, a comprender, a, te va a ayudar a comprender, a dejar ir a las personas, y dicen que el nombre de la película, creo que se llama La Cabaña en español, algo así, La Cabaña, entonces, yo la quiero ver, dicen que está en Netflix, y que está en YouTube, pero que en YouTube tienes que pagar por verla, y me encantaría ver eso, para entender mejor todo eso, a mí sí, puré protón, oh, es la otra persona, la que está arriba, ¿verdad? ¿Tú sabes, que sueñas, cuando estás soñando, oh, sí, 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 a mí, a mí me ha pasado, y mucho, mucho, y lo, ¿sabes qué es lo más padre? Que sabes que estás soñando, y tú puedes controlar tu sueño, puedes volar, puedes hacer lo que tú quieras, también otra cosa, que odio, que me pasa a veces, que estoy soñando, que alguien me está siguiendo, por más que me escondo, por más que me escondo, como yo soy que soy la dueña del sueño, esa persona me va, cosa de que me va a, que me va a encontrar, eso me pasa seguido, odio ese tipo de sueños, los odio, que yo despierto, y quiero yo, o sea, que yo quiero ir al sueño otra vez, para arreglar eso, porque odio que quede, o sea, me molesta, que yo despierte, en el momento que esa persona ya me encuentra, qué raro, ¿no? o sí, mira Santi, si tú sabes un poco más de eso, ahí está Isa, mira, ella, ella le pasó eso, yo no sé mucho, sinceramente, como les digo, yo no sé mucho de eso, esas cosas, no sé yo mucho, dice Isabel, es que Isa, yo creo que cada país tenemos creencias diferentes, porque aquí en México, así lo hacemos, exacto, pues eso son las creencias, pone una, veladora, exactamente, ¿no? todo eso, y, aunque ya lo había leído de eso, entonces, yo sinceramente, no prendo veladoras, no prendo, casi no tengo veladoras, nomás, es por seguridad, porque me da miedo los incendios, y, ¿tú saben cómo son las casas aquí en Estados Unidos? Que son de madera, o sea, son de madera, y se le ponen todo eso, y, y aquí es muy fácil que, o sea, aunque pase un, accidente, y es por eso que yo no tengo casi veladoras aquí, un abrazo amiga, exactamente, sí, o Isa, y tú lo, y tú lo vistes feliz, si tú lo vistes feliz, es que él está bien, ¿ok? Él está bien, y yo sí creo muchísimo en eso, yo sí creo muchísimo en eso, si ellos están felices, porque están felices, si tienen vivencias, o conocen a alguien, ellos les van a decir siempre, que nunca les prendan velas, a los fallecidos, si los, si los pudiesen, escuchar, todos entenderían, oye, y tú crees, yo veo muchos, esos canales, de que, de que usan, el, es, el spirit box, y que se comunican con los, con los espíritus, tú crees en eso, que si son espíritus, que están contestando, ahí va, yo sí pienso, yo pienso que sí, es verdad, o sea, que si son espíritus, porque a veces les hacen, así preguntas, y saben que lo más triste, de que hay tantos espíritus, que no están, o sea, de que nunca fueron a la luz, contacto espiritual, se llama, eso vale, sí, exactamente, hay de varias maneras, de, hay las mediums, que hacen de diferente manera, pero ahorita ya ves, que todo lo que está ahorita aquí, de, todos esos canales, de estos chavos, de que usan, el spirit box, para comunicarse, que tienen como white noise, hay un canal en inglés, que se llama, se llama hack, para, hack para, hack paranormal, o algo así, es en inglés, él hizo una máquina, especial, hizo una máquina, él las, él las, él las vende, él las diseña, creo, creo que las vende como a 2 mil dólares, pero esa, lo padre de esa máquina, que no tiene así el ruido, que los otros cositas, que tienen, que hace mucho ruido, y apenas se puede escuchar, este, este está más padre, porque no tiene el white nose, el ruido ese que hace, y él, y él ya se, y él ya se ha, se ha comunicado, con muchas personas, y así, pero él dice, que de la manera de comunicarse, es con ellos, con amor, él cuando hace eso, él tiene que estar, él tiene que tener, mucha paz, y mucho amor, él cuando está, así transmitiendo, él es, y tiene cuarzos, también ese aparato, tiene cuarzos, y él se agarra de esa máquina, y tiene que tener, él tiene que sentir amor, para que, los espíritus vengan, porque, yo pienso, no sé, yo pienso que, si a lo mejor, le hace lo contrario, se pueden meter, los malos espíritus, pero él, él lo hace con mucho amor, y se comunican con él, sí, mañana, mañana va a estar mi hija, ok, voy a, voy a tratar de estar mañana, como a las nueve, si mi marido trabaja, entonces voy a estar, como a las nueve, que pasen buenas noches, espero que no los haya aburrido, porque, porque si, estoy medio aburridona ahorita, yo estoy aburrida, a veces, quiero hablar, pero estoy muy aburrida, bueno, pues, se les quiere mucho, y, mañana, ok, mañana, mañana, y, Gracias.